¿Qué onda, babies? ¿Todo bien? Como siempre, espero que sí, porque hoy, por fin, después de cuánto, casi tres semanas, les traigo un nuevo video respecto a un caso que se viralizó en TikTok, como casi siempre que los casos se viralizan en TikTok. Hoy vamos a hablar de un artista a la cual le tocó soportar un montón de las situaciones de mierda por la que pasamos muchos artistas en TikTok. Desde plagio hasta oleadas de hate, videos de odio, comentarios de mierda, etc., etc., que la llevan a hablar un poco acerca de las situaciones por las que estuvo pasando. En algunos de ellos burlándose de todo lo que le pasó, en algunos TikToks hablando un poco más seriamente al respecto, pero hoy vengo a traerles todo el caso completo para que puedan informarse. No sin antes, como siempre, recordarles que tengo Twitch, donde van a poder verme haciendo muy lindos cosplays y hablando de todos los dramas. De hecho, este drama ya lo hablamos hace poquito en mi canal de Twitch, así que pueden ir a seguirme ahí, si así lo desean. También pueden seguirme en Instagram, donde subo muchos dibujos. Tengo una cuenta de cosplay y una cuenta de dibujo. Recuerden que la cuenta de dibujo tiene, bueno, tiene algo de contenido subido de tono, así que sépanlo. Y por último, recordarles que Coffee, gente, tengo Coffee. Pueden donarme plata para conseguir sets de fotos exclusivas de mis cosplays. Nada muy fuerte, pero bueno, si les interesa verme en cosplay, pueden ir a ver Coffee y apoyarme. Hay algunos premios piolas, como están mis mejores amigos de Instagram, saludos y demás. Así que nada, gente, los espero ahí. Partamos por la base del video. ¿De quién se trata el video del cual vamos a hablar? ¿De dónde se origina toda la polémica? La persona de la cual vamos a hablar se llama Gumdes, o bueno, ese es su nombre en redes sociales. Su nombre real es completamente desconocido, o no sé si desconocido, por lo menos yo no lo sé. Y como no es relevante para el asunto, no lo busqué. Es un artista con más de un millón de seguidores en TikTok, que actualmente cuenta con 18 años de edad, o por lo menos eso nos deja saber su descripción de Instagram. Destacó increíblemente por un estilo de dibujo característico que combina el estilo manga, anime y cartoon. Ok, es como una combinación del estilo anime manga con el estilo cartoon, con algunas cosas más características del estilo de ella, como bueno, el delineado de los ojos muy grandes, o algunos corazoncitos, estrellitas, que le agrega como decoración a los dibujos que lo hacen un poco más característico. Aún así es un estilo que podemos ver muy comúnmente en TikTok, pero el de ella resaltó bastante y es por eso que alcanzó la super cifra que tiene actualmente. Tiene otras redes sociales, como Instagram y YouTube, en las cuales también cuenta con una buena cifra de seguidores, pero es obvio que su gran éxito se debe principalmente a donde se concentra la fuente de su fama, que es TikTok. ¿Cuáles fueron las situaciones por las que el artista de la cual vamos a hablar hoy tuvo que pasar? Bueno, partamos por su estilo de dibujo y el odio que recibió por culpa de él. Resulta que recientemente en TikTok se viralizó un video con más de 1.500.000 reproducciones que lo que hacía era imitar, a modo un poco de burla o de broma, el estilo de dibujo de la artista de la cual estuvimos hablando, Gundez. Lo que hacía básicamente era una cuestión de segundos replicar su estilo. Les dejo el TikTok para que lo vean. Y el video en cuestión consiguió una gran repercusión tanto de fanáticos de ella, que la defendieron a capa y espada en los comentarios, como de haters que se encargaron de humillar e insultar su estilo de dibujo y, bueno, su trabajo en general. Realmente el video resultaba ser inofensivo a simple vista, pero generó consecuencias muy, muy grandes. Como tú en internet, ¿no? La gran mayoría de polémicas surgen de cosas inofensivas que acaban por crecer enormemente, tal como fue este el caso. Resulta que el video no fue desapercibido para nada porque llegó a los ojos y oídos de la señorita Gundez, quien respondió con varios videos a todo el asunto. Supongo que ella al principio le ha pensado en ignorarlo porque, bueno, no me cae ni la menor duda de que recibió hate antes, aunque claramente nunca le pasó de haber recibido una crítica con tantas, pero tantas visualizaciones como fue esta crítica en específico. Ya que el video realmente consiguió un alcance increíble. Y ella respondió varias veces de diferentes maneras. Al principio se burló un poco de la situación, diciendo cosas como que no le importaba o que no le afectaba, pero después también decía cosas como que no entendía por qué la criticaban, si al fin de cuentas lo único que hace es dibujar y le estaban tirando mierda por eso mismo, por dibujar. Y finalmente sacó un video haciendo un análisis, medio que defendiéndose y medio que hablando un poco sobre el aspecto de lo que es tener un estilo de dibujo en TikTok y etcétera, etcétera. Les dejo su video para que puedan verlo y también les dejo los otros videos para que también puedan verlos. En este video voy a hablar sobre mi estilo de dibujo y pues por qué es mi estilo. Y pues más ahora porque como que todo se está saliendo de control, así como que what the fuck. Entonces voy a hablar sobre eso. Bueno y de qué investigué. Y bueno, un estilo de dibujo pues es una referencia al conjunto de elementos visuales y reconocibles que tienen en común dos dibujos o más y que pueden ayudarnos para identificar de que al autor de las ilustraciones. Y bueno, en este caso yo hago los ojos muy grandes y con un delineado súper largo. Y pues un estilo propio es, o sea, hacer las cosas tal y como las sientes. Por ejemplo, si yo quiero agregarle miles de detalles lo voy a hacer porque me gusta. Y pues esa es mi manera de expresarme, ¿no? A todo esto finalmente también publicó un video donde lo que hacía era quemar un dibujo y decir que era algo para desahogarse. Realmente ninguna parte especifica exactamente de qué se estaba desahogando. Pero teniendo en cuenta los videos anteriores me parece que es un poco obvio que se estaba desahogando del hate que estuvo recibiendo en internet. El cual sinceramente no había sido tanto, pero supongo que era la primera vez que le pasaba de que aparezca tanto de repente. Aunque, a ver, visto desde mi perspectiva no fue como wow. Tipo, si yo me meto a los comentarios del video que le tiró mierda, la gran mayoría son defendiéndola. O diciendo cosas que no son odio para nada, sino que son opiniones más personales del estilo. Bueno, no me gusta su estilo, pero no tiene nada de malo. Y si no, eran todos comentarios defendiéndola. Sí había algunos que eran más de mala leche, mala sangre, comentarios feitos. Pero eran una muy clara minoría. El tema es que, bueno, supongo que fue la primera vez que se encontró con una cantidad así de comentarios negativos. Y fue por eso que realmente necesitó desahogarse. Cosa que me parece bien. El usuario en cuestión se disculpó. O no sé si disculpó, pero aclaró varias veces que lo que pasaba era que no quería tirarle mierda. Y que simplemente era un video de humor sin ánimos de ofenderla. Que de hecho es seguidor, que le gusta lo que hace y que su intención jamás fue hacerla sentir mal. Cosa que yo le creo completamente. Pero bueno, creo que el problema acá fueron los comentarios de personas que realmente aprovecharon su video para descargar un poco de odio en contra de un usuario que no hace más que dibujar. Es imposible de ir a una persona que dibuja. A no ser que dibuje cosas ofensivas como, qué sé yo, personas reales en situaciones de mierda para ofenderlas o algo por el estilo. Como Shadman cuando hacía NSFW de hijos de famosos. Como modo de provocar enojo en ellos. La cuestión es que el usuario que sacó el video en primer lugar hizo otros videos al respecto del tema. Ya sea intentando imitar el estilo de GoomDefs de una forma más respetuosa. Como que intentó imitarlo bien. Una linda imitación en la que no parezca que se esté burlando. Aunque obviamente GoomDefs seguía enojada con él y no le gustaba que el tipo siga sacando videos al respecto. Y se lo dejó saber en un comentario que decía algo como, ya suéltame. Que creo que es un meme. Pero se debe entender que es su forma de decir, che listo ya cortala con el tema, no quiero saber más nada de vos. Incluso la pudimos ver quejándose en Twitter un poco al respecto. Aunque en Twitter como no tiene tantos seguidores realmente pasó un poco desapercibido su comentario sobre el tema. Al final del día es lindo ver que el público se puso más de su lado. Aunque repito, me parece una estupidez como en TikTok se puede recibir tanto odio sin ser para nada ofensivo. O sin compartir contenido que pueda herir, molestar, lastimar o ofender a otros como hizo ella. Que realmente su contenido es dibujar. Una mona china que es su ok y punto. Casi todos sus videos son de hecho sus ok. O sea, ni siquiera es que le puedes decir, ah no me gusta como dibujas a tal personaje que es de mi anime favorito. No, ni siquiera eso. Son personajes de ella. Pero bueno, en realidad no es la primera vez que se ve envuelta en polémicas. De hecho, anteriormente sufrió un plagio muy claro por parte de otra artista llamada Pixie. Quien copiaba exactamente igual algunos de sus TikToks y dibujos. Y dio un estilo prácticamente igual al de ella. Aunque bueno, el problema no es que tenga un estilo igual. El problema es que literalmente hacía dibujos iguales. Y hacía TikToks exactamente idénticos. Tipo, idénticos, idénticos. Ella subió un TikTok, o sea, Gumdes subió un TikTok y salía esta tal Pixie a hacerlo igual de punta a punta. Casi como si lo hubiera descargado y vuelto a subir. Solamente que no. Era ella repitiéndolo tal cual, tal cual. Cosa que no es tan mal porque en TikTok medio que nos copiamos todos con todos. El tema es que cuando vas a copiar exactamente igual el video de alguien, exactamente igual, no te cuesta de nada poner en la descripción. Me basé en el video de arroba tal y listo. Es un asunto de código, ¿saben? Como que entre creadores nos tenemos que apoyar. Si yo voy a sacarte y robarte exactamente igual una idea, aunque sea, me tomo el tiempo de decir, bueno, che, se la saqué a tal persona la idea. Váyanse a fijar la suya si le doy un poco de visitas. Pero nada, me pareció piola hablar de este caso porque lo que sufrió este artista lo sufrimos todos los artistas en TikTok constantemente. Y está bueno visibilizarlo un poquito más. Nada, gente, la moraleja de la historia no está bueno tirarle mierda a las personas porque sí, y mucho menos si no suben contenido ofensivo en lo más mínimo. Y también recuerden que si van a copiar a una persona, aunque sea, tengan el tupé de que si lo van a hacer exactamente igual, poner aunque sea unos créditos, una etiquetita en la descripción como para darle una mano al otro y hacer un intercambio justo, tipo, yo te robo contenido, te doy un par de visitas, miti miti. Nada, la gente del video que están viendo de fondo es una comisión. Resulta que un cliente me pidió que dibuje a su Ok de Boku no Hero, que es la chiquita de pelo blanco que están viendo, en la cama dándose un abracito con el personaje Shigaraki, Shigaraki, ¿cómo se llama? Tomura, Tomura, Tomura Shigaraki. Así, bien chill, bien shippeo, bien romántico. Si les gusta, piola. Si no les gusta, piolant. Y nada, nos vemos muy pronto. Síganme en YouTube, por favor. Ja, ja, gracias. Adiós.